Lo chequeé yo ayer. Hay gente que está bajando los precios de a poco. Una cosa es inflación alta, otra cosa es que se desacelere la inflación, inflación baja. Y otra cosa es que algunos precios... Ah, me decían también de Unilever, estás hablando ya de limpieza, perfumería, no solo alimentos, que está ocurriendo lo mismo. Bueno, ese proceso que es ingrato porque deja a muchos afuera, porque genera desempleo, porque genera precarización, pero genera la cantidad de ciudadanos suficientes, complacidos, como para ganar una elección, que sería la de medio término. Eso está ocurriendo y hay que decirlo, aunque parezca una mala noticia, no es que lo deseamos, o a Luis Turcoma Pochoclo y diga que este tipo cae en febrero o marzo. Eso está pasando estos días. Una baja de inflación muy, muy, muy grande y la posibilidad de que con una baja de inflación empiece a repuntar el consumo. Buenos días. Por la cantidad de tiempo que pasó y por lo que ocurrió en las últimas semanas, es buen momento para hacer un primer balance de cómo está el gobierno y qué escenarios se abren por delante. Es decir, hay una tanta posibilidad de que ocurra esto, tanto de que ocurra otro. Una cantidad menor de que ocurra otra cosa. Uno siempre trata de laburar con escenarios para saber qué puede ocurrir. Ayer salió el índice mayorista del mes pasado con una desaceleración de la inflación muy pronunciada. Apenas un 5% es alto todavía, pero comparado con lo que tuvimos, una inflación mayorista muy baja. Llamé, luego de conocer ese dato, a las principales empresas alimenticias. Me dicen que están vendiendo muy poco, que tienen una caída de ventas. Algunos hablan de 25%, 28%, 30% y que eso los llevó a hacer grandes descuentos. En general, cuando pasan esas cosas, dejan el precio de lista fijo y hacen descuentos sobre ese precio. Es decir, bueno, si algo valía mil pesos, lo sigo cobrando mil pesos, pero te digo, bueno, si me compras un poco más, te hago un 10% de descuento. Decían que el promedio de descuentos que están haciendo es más o menos un 8%, pero con algunos productos que llegan al 15%. De a poco, muy de a poco, recién empiezan, se ve en algún supermercado algunas bajas, por ahora tenues, no sé, el aceite 1,5%, la harina 2%, pero claramente hay un proceso de caída de precios de las cosas que no se estaban vendiendo. La verdad es que no era muy difícil de prever, de pronosticar, porque este 90% de inflación de los primeros meses se convirtió en una nominalidad un tanto abstracta, en tanto y en cuanto nadie lo convalida. Es decir, las empresas venden un 90% más en pesos porque el precio nominal subió el 90%. No. ¿Por qué? Porque a ese precio venden mucho menos. 30% menos, por ejemplo. Y entonces vos vendías 100, 90% de inflación, uy, debería vender 190, y no, vendés 140. Bueno, entonces esa empresa no logró convalidar ese precio. Un trabajador, ¿quién conoce trabajadores que hayan tenido un 90% de aumento en todos estos meses? Es decir, no se convalidó en salarios. Entonces, es de esperar que cuando hay un pico tan grande de inflación, después se desacelere. ¿Sí? Bueno, se está desacelerando bastante pronto en este momento. En este momento. Y es muy probable, es muy probable, que baje rápido la inflación en los próximos meses. ¿Sí? Pensá que ya pasaron los tarifazos, están pasando ahora. Aparentemente no pasan a precio, porque las empresas no venden, no lo pueden pasar a precio. Así que hay un escenario que es difícil decir qué porcentaje de posibilidades tiene que avance, 30%, 40% de posibilidades, de que vos te encuentres con un gobierno que en los próximos meses confluya hacia una inflación muy baja, comparada con la de los últimos años. Porque Macri tuvo inflación muy alta, Alberto tuvo inflación muy alta, y estos primeros meses la inflación fue muy alta. ¿Qué pasa una vez que cae la inflación? Bueno, empieza a haber crédito. Y además están dadas las condiciones para que haya crédito, porque el Estado no le está pidiendo plata a los bancos. Entonces los bancos tienen más guita para dar crédito. ¿Y qué pasa cuando vos tenés salarios bajos, pero hay crédito? Bueno, muchos ni lo han vivido, porque el último periodo inflacionario empezó más o menos en 2007, 2008, y no lo han vivido. Empezás a dejar de pensar en términos de si el sueldo me alcanza o no para todo lo que necesito, y empezás a pensar en términos de cuántas cuotas puedo pagar con este sueldo. Te vas a comprar un jean y una camisa, y las pagás en 24 cuotas, entonces pagás 2.000 pesos por mes. Vas a comprar un televisor y te dan 50 cuotas, entonces pagás 10.000 pesos por mes. Es decir, cambia la mirada y cambia la capacidad de consumo de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan de Milley, que está bien dicho utilizar la palabra de Walsh, la frase de Walsh, de miseria planificada. ¿Por qué? Porque ellos planificaron una baja de consumo muy muy grande, una suba de pobreza, una suba del desempleo muy muy grande, y así bajar la inflación. Bueno, eso por ahora está sucediendo. Entonces vos podés ir a un país con un 15-20% de desempleo, con muchos trabajadores además precarizados, hoy hay un 43% de trabajadores precarizados, pero con una clase media que se encuentra con un dólar quieto, con inflación quieta y con la posibilidad de consumir en cuotas. Bueno, así ganó Menem en 1995, con 18,6% de desocupación. Es decir, los que sí tenían empleo no votaron pensando, uy, que este país no me gusta porque mi vecino no tiene laburo. Votaron a Menem. Bueno, hoy, que yo creo que la sociedad está un poco más egoísta aún, que avanzó hacia el egoísmo, si esto se diera, algo que viene a Milley le iría bien. Bueno, esto que acabo de mencionar tiene un 30 o un 40% de posibilidades de que ocurra. Es decir, avanzar hacia una sociedad en la que Milley, por lo menos el año que viene, es exitoso, donde hay una parte de la sociedad que se encuentra con una inflación más baja y con capacidad de consumo por crédito, y otra parte de la sociedad muy mal, sin empleo o con empleos muy precarizados. Hay otro porcentaje, quizás igual, quizás igual, 30, 35, 40%, que este plan se aborte en algún momento. ¿Por qué? Hay muchos nubarrones por delante. La siembra de trigo y cebada que empieza ahora, se estima que va a ser la mitad, un 50% menos de lo que se creía. ¿Por qué? Bueno, por el dólar bajo, que para un productor grande igual le sigue sirviendo, pero para los productores más pequeños no les alcanza, porque las importaciones de insumos están caras, porque existe el impuesto país, entonces vos en la expo tenés retenciones y en la importación tenés el impuesto país. Es decir, hay nubarrones. ¿Por qué otro nubarrón hay? Bueno, hay entre un 60 y un 80% de posibilidades de que el año que viene haya una sequía que sería o fuerte como la de Macri o más fuerte como la que le tocó a Massa. Bueno, te quedás sin dólares, tenés una corrida, tenés una crisis financiera. Impacta muy, muy fuerte en un gobierno que como habrán visto está juntando muchos enemigos que están esperando que le vaya mal. ¿Y qué otros nubarrones hay por delante? Las guerras. Las guerras en el mundo. ¿Vieron la volatilidad que hay en los mercados? Es según cómo está la guerra ese día. Argentina, un país frágil con una deuda enorme, repito, con un presidente que va juntando muchos enemigos, se encuentra con una crisis financiera generalizada, internacional. Todos esos nubarrones están por delante y son muy significativos y están presentes. La posibilidad de la sequía está. Está ahí. La posibilidad de que haya una crisis financiera internacional está presente. El dólar muy bajo, en la convertibilidad se entró con un dólar alto que fue cayendo de a poco. Acá estamos entrando con un dólar bajo. Es decir, hay un porcentaje de posibilidades de que a mi ley le vaya bien, no a todos nosotros, a mi ley le vaya bien y el año que viene ganen las elecciones y un porcentaje de que ese plan de miseria planificada se aborte. Por distintas razones. Y hay una tercera posibilidad, creo yo, que si no fuera mi ley se le podría llamar a un cisne negro, pero como está mi ley es autoprovocado. Esos errores que son por culpa de uno. Es un gobierno donde está mi ley, la hermana, qué sé yo, Lidia Limoyne, el DIPI, digo, tipos que todos los días hacen alguna macana y que ha desarmado el Estado. Está por empezar una manifestación universitaria que se prevé gigantesca. Bueno, los universitarios en el mundo, no solo en Argentina, generan revoluciones. Digo, sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Bueno, eso fue provocado por mi ley. ¿Es un punto de peligro? Y yo diría que sí. Yo diría que hoy tiene más fuerza una manifestación universitaria en el mundo que una gremial. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Bueno, es un gobierno que ya han salido varios informes que no está haciendo mantenimiento a los trenes. ¿Qué pasa si un día hay un accidente de trenes? Pero si hay un navarro, eso es un cisne negro. Bueno, es un cisne negro si te pasa en un gobierno normal, en un gobierno que dejó de hacer mantenimiento a los trenes. El día que tenía accidente, todo el mundo lo va a... Encima, todos los periodistas lo odian a mi ley. Todo el mundo va a decir, fuiste vos. Ya van dos veces que me dicen que no le ponen la suficiente cantidad de cloro al agua que consumimos. O la crisis sanitaria que se puede despertar por estos manotazos de ahogado. Digo, te suben la prepaga. Después te la bajan, pero no te bajan los medicamentos. ¿Y a quién va a presionar la prepaga? El prestatario. ¿Y quién es el prestatario? Una clínica. Un médico. Digo, claramente estamos ante la posibilidad de una crisis sanitaria en Argentina. Cuando vuelva el dengue en septiembre, octubre, es muy factible que tengamos un golpazo, colapso en los hospitales. Quiero decir que es un plan que además de tener dos posibilidades, blanco y negro, tiene lo que ocurre cuando un presidente abandona a la población, abandono de persona. Por su manera de ver el mundo, porque odia al Estado. Ahora, quizás de los tres datos que estoy manifestando, el más importante para poner sobre la mesa es que el plan de miseria planificada, en este momento, está funcionando. Está funcionando. Lo chequeé yo ayer. Hay gente que está bajando los precios de a poco. Una cosa es inflación alta, otra cosa es que se desacelere la inflación, inflación baja. Y otra cosa es que algunos precios, ah, me decían también de Unilever, estás hablando ya de limpieza, perfumería, no solo alimentos, que está ocurriendo lo mismo. Bueno, ese proceso, que es ingrato, porque deja a muchos afuera, porque genera desempleo, porque genera precarización, pero genera la cantidad de ciudadanos suficientes, complacidos, como para ganar una elección, que sería la de medio término. Eso está ocurriendo y hay que decirlo, aunque parezca una mala noticia, no es que lo deseamos, o a Luis Turcoma Pochoclo y diga este tipo cae en febrero o marzo. Eso está pasando estos días. Una baja de inflación muy, muy, muy grande y la posibilidad de que con una baja de inflación empiece a repuntar el consumo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Aclaremos una cosa, que la miseria planificada es para las mayorías, porque la intención es destruir los ingresos, dejarlos por el piso, pensando en una Argentina exportadora, no en consumidores de un mercado interno dinámico. ¿Por qué? Hay un diseño ahí. Él no entendió eso. Él habla solo de la inflación por la emisión, pero en algún lugar claramente se dio cuenta que necesita que entren dólares y que no salgan muchos. Es decir, poca importación porque bajó el consumo y mucha exportación porque tenés saldos exportables. El grueso de la importación no va al todo por dos pesos, para quien tenga memoria. No. El grueso de la importación va a los insumos de producción. Si vos cerrás persianas, si vos cerrás industrias, tenés menos demanda de dólares. Incorporás dólares que sirven para la fuga, para el negocio financiero, a través del comercio y la especulación. Se ofrece hoy una serie de herramientas especulativas atractivas, pero sin legislación que vuelva estructural el modelo. La plata grande no viene. Ni la de los organismos multilaterales, que es lo que le está exigiendo hoy mismo, literal. Por eso uno de los nuvarrones es la falta de dólares. Bueno, ahora, la miseria planificada, tanto en tiempos de Martínez Dios, como en este tiempo, viene como definición exacta porque es un plan, es un diseño de país. A mí me lo han dicho ellos, ¿eh? No lo ocultan, ¿eh? Estamos cumpliendo el plan de tener recesión. Pueden prender el aire, que hace mucho calor. El diseño de país tira a la banquina, bueno, depende quién haga el cálculo, 10, 15, 20 millones de habitantes. Que, por supuesto, pasan a nutrir el ejército de reserva laboral, es decir, mano de obra, aún más barata. La Argentina del siglo XIX que tanto admiran, digamos. Ahora, vos hacías bien en señalar qué se opone a ese plan y cómo se evita lo irreversible. Lo irreversible tiene muchos formatos. Ari cuenta todos los días un aspecto de lo irreversible, que es la vida y la muerte. Pero quienes pasamos por situaciones de tensiones laborales, desempleo, despidos y demás, el daño que se provoca en la vida familiar, incluso en la salud mental de aquellas personas que pasan por esa situación de estrés, en muchos casos, si no es irreversible, te cambia para siempre. Te debilita, te quita posibilidades de futuro, a vos, a tu familia, a tu entorno. Es decir, cuando yo menciono siempre lo irreversible, y es un intercambio que tuvimos el otro día con Juan Grabois. Me refiero a lo irreversible desde el punto de vista del pequeño colectivo familiar, del individual. Después, obviamente, en términos políticos, puede haber procesos que modifiquen la orientación. Adri, esta semana pasó algo que ejemplifica perfecto este concepto de irreversible que vos marcás. El gobierno sacó ayer esta resolución para retrotraer los aumentos de las demandas. Se calcula que hay alrededor de 100.000 familias que ya se dieron de baja, de las prepagas. Ya se dieron de baja. Ya se dieron de baja. Y ahora que les baja el precio no los van a poder volver. O sea, ya perdieron esas familias. Para esas familias es irreversible la pérdida de algo tan pequeño como la prepaga que es anecdótico en el mapa de la Argentina. ¿Qué acaba con este tema de las prepagas? Ayer me contaron una cosa que hasta acá yo no lo tenía en el radar. Porque detrás de cada acción de gobierno hay un negocio. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros comentamos acá que hay un señor que fue nombrado al frente de la superintendencia de Seguro de Salud? Se llama Gabriel Oriolo. Gabriel Oriolo entró a OSDE para hacer el negocio de las AFJP en el año 94 y lo hizo con Araucabit bueno, algunas de las marcas de las AFJP de aquella época. E hizo toda su carrera profesional dentro del grupo OSDE. Bueno, al frente de la superintendencia de Seguro de Salud tiene la posibilidad como suele ocurrir con quien maneja cajas de distribuir dinero de manera bastante discrecional. ¿Cuál es la suspicacia que hay hoy en el mercado de las empresas de mesina prepada donde hay 700 compañías? Hay una decena que agrupa casi el 70 o 75% del mercado pero hay 700 compañías. Bueno, la suspicacia es que acá se hizo una operación para correr de escena a Claudio Belocopit no tanto por competidor de OSDE sino porque viene de hacer una maniobra de intervención en OSDE es una empresa pero es una asociación civil que conforma directorio y que en ese directorio involucra por ejemplo abogados. Un abogado que pisa muy fuerte hoy en OSDE es Máximo Von Rush. Lo conoce Ari seguramente porque es uno de los líderes de la calle Montevideo del colegio de abogados de la calle Montevideo. Estudio Cazañe y calle Montevideo. Exacto, los estudios grandes de las empresas. Exactamente. Belocopit intentó una intervención en OSDE directa hace unos años a través de quien hoy es su director gerente Luis Fontana y la intención de Belocopit era comerle mercado a OSDE que tiene el 35% de mercado tiene una posición dominante muy marcada respecto a esto. Pero hacerlo desde el propio OSDE bueno ¿qué es lo que pasa ahora? La venganza contra eso. Toman posesión de OSDE los Von Rush que son muy cercanos a Macri a Daniel Angelisi y a una persona que ustedes dirán ¿qué tiene que ver? Ahora les cuento el enano de Estefano ¿les suena? ¡Oh! Bueno pero donde va Feliz y el enano